Pero casualmente veníamos entrando y le venía mandando, estaba hablando con mi hijo que me había llamado y le digo, creo que encontré el bañario que buscamos tanto en el verano, lo habíamos visto hace... Es el mejor bañario, no vengo ahí. No, habíamos, te explico porque fue una, vinimos en familia, éramos 16, y digo, hay un lugar bárbaro en Los Realtes, entré por Los Realtes, vinimos para salir a Los Realtes, nunca encontré, creo que es mi hijo. Recuerde el puente ese, buscamos Los Realtes por un lado para el otro, buscamos hasta abajo, digo, no, no es el mismo, no lo pude encontrar, y ahora, de casualidad, me parece que es este el lugar, estoy seguro que este es el lugar. Y acá del río, acá está el dique, está la unión de los ríos, yo me acuerdo que tenía, no una parte esa, sino que había una parte ancha como con piedra, es ahí, 4 kilómetros, lo miraba de arriba del puente con los pilarcitos ahí. Pero ahora que tiene que ser acá, porque ese día estuve cuatro horas, no, 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 no. Y después tenés, se hace playa de la división, ¿cómo se llama eso de lo que toma agua acá? Es como un paredón Es un tipo de paredón Tiene dos compuertas Donde se almacena del otro lado Una cantidad de agua Una de las aguas gigantes Y luego ya Ahora me voy a sacar la duda Porque estoy seguro de acá Porque está solo Acá le vamos a hacer entrega Un pequeño recordatorio En agradecimiento A todos los que nos han brindado Para hacer este encuentro Un pequeño presente que tenga de recuerdo Y muchas gracias por todo el apoyo Si se da ¿Se puede ser una contabilidad? Si, como no Mucho gusto, Tito Tito Llaneta, eres el gerente de la casa de la trojera A ver, me ascendió ya Era hora Los nuevos rastrojeros Claro, claro Estamos haciendo los propósitos Porque vengan nuevos rastrojeros Pero en vez de vender pistones, biela Vamos a vender motores eléctricos Muchas gracias por recibirlo Hermano, por favor Te agradezco Que largo fue el que hizo la gestión Y fue bueno porque cada encuentro que uno hace En este equipo Aporta lo que ayuda ¿Tiene un poco la idea que por eso tuvimos venido hasta acá? Para que conocieran la localidad, ¿no? Que conocieran lo hermoso, lo bello que es esto Los que estamos en la urbe Tiene caramuchita, lugares muy bonitos Y tiene todo porque tenemos el río, el lago, montaña Mucho paisaje Eso ayuda mucho al desarrollo del lugar Y me voy a dar expresiones de que es muy tranquilo también Sí, sí, es verdad Es muy familiar, ¿no? Sí 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 Sí, no, cuando... ¿Venís familiar? Yo llegué en el año 88 Tenía un Mikasai sobre la ruta Y éramos alrededor de 150 ¿Fue muy igualito? No, pero... En el 2003 Asumo por primera vez Y éramos en un padrón electoral 170 Habremos sido unos 300, más o menos En lo que era todo el éxito Es muy grande el éxito Nace en el... Claro, nace en el Paredón En donde ustedes cruzaron el... ¿Vieron de Córdoba? ¿Dónde? El dique No, muchas gracias Muchas gracias Cruzan el lago El Díquelo Molino Sí, el Díquelo Molino Y ya entran en lo que es el Valle de Caramuchita En el Ciudad Parque No, no, no Ahí nace el éxito Y muere en ese... En el acceso este Ese que hablábamos recién Sí Ah, claro Y delimita el río Los Reartes Y para el Díquelo de Ciudad Parque Todo el Díquelo de Ciudad Parque ¿Y qué gran habitante tiene ahora? ¿Tendiendo? Ahora, no Debe haber ya cerca de los... Dos mil y cinco Ah, qué gran desarrollo Se ha venido mucho aquí ¿Y en 15 años, no? Sí Es una de las comunidades Que más se desarrolló En la provincia de Córdoba O sea que... ¿Alguna de activos debe haber? ¿Ah, sí? ¿Alguna de energía positiva? Bueno, yo le contaba recién al mes Que nos había gustado por verla Ahí vinimos en invierno Y quise volver en verano Y me he confundido Y me he bajado Y me encontré mal ¿En dónde? Hace dos años Cuando vinimos al otro encuentro En Carlos Paz Sí Seguí paseando Y me vine Yo entré por Los Reartes Un lugar que me gustaba en Río Y me dios esto Ahora no me doy cuenta Volví en el verano Con la familia Y ahí Que hay chicos chiquitos Viva ahí un lugar Que hay playa Que hay piedra Digo Vamos a ese lugar Los traje Nunca lo encontré Porque entré por otro lado Ahora está José Y ahora voy yo Muy bien Muchas gracias Quedanlo Busquen Busquen algún rastrojerito Qué lindo Ese Tito Tu rastrojero ¿Qué le gusta? Te le hicieron tu rastrojero Tito No, ese ¿Cuál? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ah, vengan todos Che, para la foto ¿Le sacamos primero eso Después a todo el grupo ¿Puede ser? Gracias ¿Primero? Sí No, no Ahora te digo ¿Para el número? Gracias ¿El grupo? ¿Quién quiere integrarse A las fotos? A la foto Arrodillate Julio Vení, dice Júntenos un poco más ¿Sí? Fue eso que suscríbete Hacía así con la punta de los dedos Que suscríbete Arrímense que no salen en un estampito No me sirven en un estampito No jodé ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y dice ¡Jajaja! 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 La regla, ¿no? Capitan, la panza es suficiente. ¿Vos quito la panza o no la dejaste? ¿Eh? ¿Vos quito la dejaste en casa? No, no me hagan la panza. No me hagan la panza. Claro que no puedo respirar. Muchas gracias. Bueno, todos al agua arriba de la piedra aquella. Ya. No, no me hagan la panza.